¿Qué es un mercado? Un mercado vendría a ser lo siguiente, un ambiente social o virtual que propicie el intercambio de bienes y servicios. Es importante, intercambio. Gracias a los mercados, las empresas pueden lograr vender productos que las familias necesitan para satisfacer las necesidades. O sea, en el mercado vendría a ser como una especie de intercambio o interacción que propicie el intercambio. O sea, si no hablamos de poco gráfica, sino desde la oferta, desde la demanda, ofertantes, empresas que quieren vender productos, demanda, consumidores que quieren comprar productos, y esa interacción entre ofertantes y demandantes se forma el precio. Un precio de mercado. Y las cantidades que el mercado dice cuánto se van a transar. Oferta y demanda. A esa interacción entre ofertantes y demandantes se llama mercado. Si una persona quiere comprar, por ejemplo, un pantalón, un pantalón, y dice, ¿cómo está el pantalón? 100 soles. Le parece muy caro. Pero si el otro lado está 180, 200, se busca precios, se busca productos, y de repente el mercado hace que el precio del pantalón termine en 80. Es que vamos a tener ofertantes, por este lado vamos a tener demandantes, y la formación de precios se da por la interacción entre ofertantes y demandantes. Quizás las familias estén dispuestas a pagar menos de 80 soles. Quizás las empresas están con la expectativa de venderlo a más de 100 soles. Pero con esa interacción entre ofertantes y demandantes, entre vendedores y compradores, el pantalón termina en 80 soles. ¿Quién impuso el precio? La interacción entre vendedores y compradores. Y esa interacción entre vendedores y compradores se llama mercado. ¿Qué promueve el mercado? Promueve el intercambio. Y el mercado forma precios. Para que pueda cumplirse eso, el mercado tiene que ser libre, el libre mercado, sin intervención del Estado. El gurú de la administración dice que el mercado es un conjunto de compradores que hacen la demanda. Eso es reales y potenciales. Un real, el que ya está comprando, y potencial, tu cliente que te podría comprar en el futuro. Que tiene una determinada necesidad o deseo dinero para activarlo y voluntad para hacerlo. Los cuales constituyen la demanda. Y vendedores, los ofertantes, y vendedores, los ofertantes, que ofrecen un determinado producto para activar las necesidades y o deseos de los compradores mediante procesos de intercambio. Los cuales constituyen la oferta. Si la oferta y la demanda se interrelacionan, se forma el mercado. Generando precios y cantidades. Es un mercado. Ahora, en ese mercado, vamos a ver ofertas y demandas, ¿no? Ofertas y demandas. Oferta de bienes y servicios. Y oferta de factores productivos. Y es el nivel, ya al intermedio de saber que las familias que hacen la demanda son dueños de los factores productivos como naturaleza, el trabajo y el capital. Y que la oferta que... Y que la oferta que... A esa altura ya se vamos a ver. Que aquí, en el cuadro, en el mercado de bienes y servicios, de bienes y servicios, quien hace la oferta... Quien hace la oferta... Quien hace la oferta... Son las empresas, ¿no? Y quien hace la oferta... Y quien hace la demanda son las familias. En cambio, en el mercado de factores productivos... No, es al revés, ¿no? Porque en el mercado de factores productivos, quien hace la oferta... De factores productivos como naturaleza, el trabajo y el capital... Es las familias. Y quien hace la demanda son las empresas. Ya estamos hablando de dos clases de mercado. El mercado de bienes y servicios... Y el mercado de factores productivos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Tipos de mercado. Este es algo más sencillo. ¿Qué es un mercado mayorista? Un mercado mayorista es un mercado donde las transacciones que se hacen son por volumen. Por grandes cantidades. Lo contrario sería el minorista, ¿no? Un mercado minorista... Las transacciones donde se hacen son a... A unidades... A medios kilos, a cuartos... O sea, a granel. Se llama también mercado de abastos, ¿no? Ahora, hay un mercado que es mayorista y menorista, ¿no? Macro, ¿no? Ahí van los comerciantes, pero también van familias. Un mercado abierto es un mercado que no tiene restricciones. Que no tiene barreras de entrada. Tanto para el demandante como para el ofertante, es fácil entrar a este mercado. ¿No? De repente, yo quiero comprar gaseosa cuando estoy en el microbus. Para mí, como demandante, es un mercado abierto. Entonces, cuando decimos que el mercado es abierto, estamos hablando desde el punto de vista de la restricción, de los requisitos, de los parámetros que yo de cumplir. Un mercado cerrado es un mercado que ya te presenta barreras de entrada. Más selectivo, más restringido. Y hay que cumplir ciertos requisitos. Ahora, esos requisitos pueden ser así. Pueden ser altos, muy altos. Y en función a esas barreras, se forman mercados también. Si las barreras son muy altas, poco saltan las barreras, formándose un oligopolio. Pero si las barreras son fáciles de sortear porque son meramente de trámites administrativos, se forma una competencia perfecta, un mercado automístico o una competencia monopolística. Entonces, las barreras hacen que los mercados sean abiertos o cerrados. No es lo mismo abrir una bodega que abrir una farmacia. No es lo mismo abrir una farmacia que abrir una empresa de transporte aéreo. Claro que la bodega va a requerir trámites administrativos. La farmacia, lo mismo, pero los trámites un poquito más, más onerosos, costosos. Y también hay que pedirle permiso a parte de la municipalidad al Ministerio de Salud. Y también para abrir una aerolínea comercial, el trámite es oneroso, costoso. Tener un avión que es una barrera por el altísimo costo de inversión. Y los permisos, las licencias, no solamente son de operaciones a nivel nacional, sino también el avión sale afuera. Entonces, desde el punto de vista del permiso de la licencia, no, licencia internacional. Y eso lo hace más cerrado. Siguiente. ¿Qué es un mercado temporal? Un mercado ferial. Un mercado que funciona determinados días del año, por temporadas. ¿No? Su opuesto sería un mercado permanente. ¿No? Su opuesto sería un mercado permanente que está abierto todos los días del año, ¿no? El mercado permanente. Un mercado ferial, las ferias pirotécnicas. Mistura fue un mercado ferial, ¿no? Los circos son mercados feriales o temporales. Los mercados permanentes los podemos ver, bueno, el mercado de transporte, el mercado de comida, día y noche, noche y día funciona. La bolsa de valores es el mercado bursátil. Es un mercado donde se transa títulos valores. Es un mercado cerrado. ¿Por qué un mercado cerrado? Porque no todos pueden ofrecer acciones y bonos. Esos títulos valores, en esencial, se dividen en dos acciones y bonos que emiten las empresas. Pero no cualquier empresa, las sociedades anónimas abiertas tienen el permiso para ofrecer títulos valores y de esa manera financiarse. Entonces, no cualquier empresa, el mercado cerrado. ¿Y cualquiera puede comprar acciones y bonos? Sí, cualquiera puede, pero te piden requisitos, ¿no? Contratar una asociación de bolsa. O sea, por lado de la oferta del título valor hay un requisito. Por lado de la demanda hay otro requisito. Por eso lo hacen cerrados, ¿no? Un mercado informal está al margen de la ley, libre de una regulación estatal. Un mercado informal, se dice que es un mercado desinformal, cuando la actividad que yo hago en este mercado no está prohibida. Pero, ¿por qué soy informal? Porque no cumplo con los parámetros que el Estado me exige. Recuerden que el informal lo que hace no es un delito. Sino lo que está haciendo es ejerciendo una actividad económica sin permiso. Sin permiso. Es un mercado informal. Es un mercado informal. Ya. ¿Y qué es un mercado ilegal? Un mercado ilegal es aquel mercado donde lo que yo hago es un delito. Está prohibido. Entonces es fácil distinguir entre la informalidad y la ilegalidad. Es muy fácil. Por ejemplo, he visto una pregunta de presa a Marcos Asino con respecto a mercados. El Ministerio de Energía y Minas declara esta extensión de terreno que acabo de dibujar de manera rectangular como un corredor minero. ¿Qué es un corredor minero? Una extensión de terreno donde la minería se puede ejercer. ¿Ya? Corredor minero. Bien. Pepe Lucho entra con su pico y lampa y comienza a extraer cobre de ese corredor minero. Sin permisos, sin licencias, etc. ¿Qué es esta minera que extrae el cobre de un corredor minero sin permisos? ¿Es un informal o es un ilegal? ¿La actividad que hace la minera en este corredor está prohibido? No está prohibido, pero como no cumple los requisitos en que se convierte en informal. Si esta extensión de terreno está catalogada como un área protegida porque es un santuario y alguien extrae, por ejemplo, oro, ¿qué es? Basta que me digan que es un área protegida, jovenes. Aquí la actividad minera está prohibida. Si yo extraigo oro, entonces soy ilegal. Bueno, cuando hablamos de la minería ilegal, ¿de qué estamos hablando? A ver. Cuando se habla de la minería ilegal, se habla de esos conjuntos micro, pequeños y grandes pseudoempresarios que se dedican a extraer mineral de lugares protegidos. Así es. Y cuando hablamos de la minería informal, estamos hablando de unidades de producción que están extrayendo el mineral o el recurso de lugares permitidos, pero que no tienen las licencias. Yo creo que con eso han entendido. ¿No? A ver, profesor, unas preguntitas. Cuando vamos a un centro comercial como Polvos Azules, la Avenida Grau, Mercado Central Ligamarra, y compras tu polo Hugo Boss a ocho soles, ¿estás en un mercado informal o en un mercado ilegal? Claro, Hugo Boss es una marca reconocida, ¿no? Que trata de su historia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Fue un diseñador que diseñó el uniforme de Alemania, ¿no? El uniforme de la guerra de Alemania. Entonces, yo imagino que esas son ropas carísimas, ¿no? Pero a ocho soles, profe, precio gana. Entonces yo digo, ah, esa es ropa, esa es ropa, bamba, ¿no? Esa es la piratería, la falsificación, y es un mercado ilegal. Ilegal, no informal, ilegal. Porque es un delito contra el patrimonio intelectual o la propia intelectual, jóvenes. Es ilegal. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Lo que pasa es que aquí, en nuestra sociedad, ¿no? La piratería ya se aceptó como algo ya normal, ¿no? Claro, porque tú bajas de la estación del tren y ni bien entras a la amarra, te dicen, no, Polo, Polo, Hugo Boss, Polo, Armani. Te ofrecen a viva voz. ¿A cómo el Polo? Diez solcitos, camisero, veinte soles. ¿No? ¿No? Ese es ilegal, ¿no? Porque es piratería. La falsificación, jóvenes, es un mercado, es una actividad que está prohibida. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Si vamos muy temprano, a las cuatro de la mañana, a la avenida Grau, vamos a ver que ya se está vendiendo ropa. Ropa hecha en el Perú y ropa importada. Si encontramos casacas a treinta soles, como si lo venden allí, treinta, treinta y cinco, esas térmicas, como las que estoy usando, ¿no? Estaríamos un mercado informal, ilegal, depende, profesor. Por ejemplo, sería informal si yo compro, ¿no? Y la que me vende está en la calle, ¿no? En la vereda, no me da boletas, ¿no? La señora no constituye un comercio, no tiene licencia de funcionamiento, etcétera, etcétera. Pero si lo que la señora me está vendiendo lo ha traído por la frontera de Zaguadero, Bolivia, de contrabando, el contrabando sería un mercado informal, un mercado ilegal. Ilegal, ¿no? Ilegal. Entonces, ¿qué es ilegal un delito? ¿Qué es ilegal que está contra la ley? ¿Qué es ilegal lo que yo hago? Está prohibido. Bien. Siguiente. Ahora vamos al tema esencial, ¿no? Esto podría venir y ha venido también, ¿no? Ha venido. Entonces, como para que no nos agarre sorprendidos el examen. Estructura de mercado. Vamos a hablar de la estructura de mercado. O modelos de mercado. Se dice que tenemos dos. La competencia perfecta y la competencia imperfecta. Un modelo de mercado es una representación simplificada de la realidad que se construye a base de supuestos. A base de supuestos. Y que son los supuestos. Los supuestos no van a permitir entender la realidad de una manera mucho más fácil. Porque si no hacemos supuestos, hacer modelos sería muy complicado, ¿no? Entonces, los supuestos nos permiten construir teorías, modelos, para que el estudiante pueda entender y el público general pueda entender qué es lo que pasaría en ciertos modelos, con ciertas teorías. Entonces, vamos a ver dos modelos de mercado. La competencia perfecta y la competencia imperfecta. En la competencia perfecta, mira, la competencia perfecta, defendía por el amigo Smith, Adam Smith, para la economía. Y los neoclásicos, compradores y vendedores, aceptan el precio del mercado. El precio del mercado. ¿Por qué son precios aceptantes? Porque aceptan, ¿no? Son precios aceptantes. ¿Por qué en la competencia perfecta son precios aceptantes? Vamos a ver por qué son precios aceptantes. Porque en esa interacción entre ofertantes y demandantes, el precio se logra formar. ¿Y quién forma el precio? La interacción. ¿Y qué es la interacción? El mercado. Recuerden que el mercado es una interacción entre ofertantes y demandantes. Y producto de esa interacción, el precio se forma. Entonces, tanto vendores como compradores que entran a la competencia perfecta a comprar o vender y aceptan el precio que está dado por el mercado. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la oferta y la demanda, que vendría a ser los muchísimos vendedores y los muchísimos compradores, a la hora interaccional, de interrelacionarse, forman el precio. Entonces, se cumple lo siguiente. Que si un producto se demanda más, si crece la demanda, el precio tiende a aumentar. Si un producto cae en la demanda, si el producto se demanda menos, el precio tiende a bajar. Si un producto se incrementa su oferta, oferta es producción, recuérdate, no es 2x1, 3x2. Y es obvio que debes saber eso, ¿no? Si la oferta se incrementa, entonces el precio tiende a bajar. Si la oferta se contrae, se escasea el producto, el precio tiende a subir. Al final, quien forma los precios es la interacción entre la oferta y la demanda. Es un mercado de competencia perfecta, ¿ve? O sea, si la gente demanda muchos, muchos analgésicos en invierno es porque la gente se enferma en la garganta. El precio tiende a subir. Es decir, de repente hay temporadas del año donde el producto baja de precio, como la naranja, por ejemplo, en invierno. Porque la naranja en invierno en Lima no es su temporada. Entonces, el precio tiende a bajar por la mayor oferta. Entonces, el mercado vendría a ser como una tijera que cuando interactúan hoja de arriba y hoja de abajo, las dos cuchillas de la tijera cortan el papel. Cuando la oferta interactúa con la demanda, forma el precio. Así la demanda no se mueva y la oferta se mueva, el precio se forma por los dos. Porque, ¿qué pasaría si no abría una hoja de una tijera? No corta el papel y no forma un precio. Así la demanda se mueva y la oferta no se mueva. Es la interacción de ambos, de honor. Ese es un mercado. Ahora, ¿cuáles son las características de la competencia perfecta? La atomicidad. La atomicidad debe entenderse, jóvenes, como los muchísimos vendedores y muchísimos compradores. Así de ese entender. Atomidad significa muchísimos vendedores, muchísimos compradores. Si son muchísimos los vendedores, no hay una empresa que domine el mercado. Ni no hay una empresa que se lleve la mayor parte del mercado. Ah, entonces, profesor, yo entiendo atomicidad como esto. Esto es el mercado. Esto es lo que se llama Movistar. Esto es lo que se llama Claro. Esto es lo que se llama Entel. Y esto es lo que se llama Vitel. Profesor, ¿eso es atomicidad? No. Atomicidad significa que las empresas en el mercado sean insignificantes, al igual que los consumidores. Atomicidad debe entenderlo que, como el mercado es atomístico, por el lado de la oferta y la demanda, vamos a poner un ejemplo por el lado de la oferta, o sea, de las empresas. Por ejemplo, atomicidad, yo debe entender que por aquí existe un Movistar, por aquí existe un Claro, un Entel, un Vitel, un Nilton Cell, un Carlos Communication, o sea, tantas empresas que ya no sé que existía esa empresa. Entonces, la empresa que tiene esa participación de mercado, una pequeñita proporción de los clientes, ya se llama participación de mercado, cuando quiere imponer su precio no lo va a poder, pues. Como es insignificante para tremendo mercado, simplemente tendrían que aceptar el precio del mercado. El segundo supuesto es que el producto es homogéneo, igual, sustitutos perfectos. Entonces, si el producto fuera homogéneo, el mercado de papas, no habría papa Leona, papa Canchan, papa Tomasa, papa Guayra, la papa es papa, y ese producto es homogéneo. Por ejemplo, todos tendrían este tipo de papa, papa Canchan, todos venden papa Canchan. Entonces, el mercado de papa tendría que, dos requisitos cumplidos por la competencia perfecta, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque hay miles de productores de papa en el Perú, ofertantes, y hay millones de consumidores, o sea, hay atomicidad. Si todo el mundo siembra y cosecha Canchan, el producto es homogéneo, el producto es homogéneo. Atomicidad y producto es homogéneo. Segundo supuesto, característica. El tercero, la transparencia de la información. El mercado es simétrico. ¿Y qué significa simétrico? Que la información es igual. Simetría en la información. Por el lado de los vendedores y los compradores. Manejan igual la información. Todos manejamos igual la información. Este es un ejemplo de la negación. También así se puede entender, ¿no? Los mercados son simétricos en la vida real. La mayoría de los mercados de información fluye libremente. ¿Se maneja igual la información entre compradores y vendedores? No, profesor. No necesariamente se pasa eso, ¿no? ¿Gamarra presentaría atomicidad? Sí, sí. Sí hay atomicidad ahí, ¿no? Sí hay atomicidad. Mucho más en verano, cuando uno se baja de Gamarra a la estación, hay unas filas de no sé cuántas cuadras donde te venden chichas moradas. Esa es atomicidad. Muchísimos vendedores, muchísimos compradores. Si la chicha morada fuera un producto único, o sea, idéntico con todos los vendedores, el precio se forma por la competencia. Porque alguien que sube el precio no va a vender. No es que vocifera en la voz, chicha, un sol, a un sol, un sol, y el consumidor se entera que un sol. O sea, se acerca la chica y dice, señorita, una chicha, ¿cómo está? Un sol 50, ya. Y al costado te venden un sol. ¿Te das cuenta? Entonces la señorita que vende un sol 50 se va a ver obligada a bajar a un sol por la propia competencia. Al menos que la señorita te intente diferenciar el producto, te ponga más cantidad, un vaso más grande. Cosa que va a ser bien difícil, ¿no? Por la propia competencia. Como los clientes son todos parecidos y lo estás comprando en la calle, yo creo que el comercio ambulatorio se cumple más requisitos que la competencia perfecta, que la imperfecta. En la comercio ambulatorio, nadie es líder, nadie sería la mayor participación del mercado. Todos luchan por una cuotita pequeña en mercado. Y como son muchos, son atomísticos. Y como son atomísticos, el intento por subir su precio de manera individual va a ser infructuoso por la propia atomicidad de mercado. Profesor, ¿qué es poder de mercado? El poder de mercado es la capacidad de imponer su precio. No lo he visto aquí en competencia perfecta porque eso no existe, pero vamos a ver la competencia imperfecta y ahí está la definición. Entonces, estamos analizando la simetría de la información en la competencia perfecta. En la competencia perfecta se sugiere, se requiere, se caracteriza porque la información es clara, transparente y perfecta. Hay una simetría en la información. Vendedores y compradores manejan igual la información. Profesor, usted ha puesto una leche conocida. Sí, eso es una negación porque en la vida real no hay una pura vida que tiene una vaca y una pura vida que ya no tiene una vaca. ¿Por qué pasó con Lola? ¿Por qué se retira Lola del mercado? Porque los clientes se dieron cuenta después de muchísimos años que esa pura vida no es leche, sino era soya. Y no existe leche soya. Pero no se dieron cuenta por la autoridad que debe defender los derechos del consumidor que es Indecopi. Si no, pues se dieron cuenta por autoridades extranjeras. En Panamá y Estados Unidos esta leche se quiso introducir a sus mercados y los gobiernos lo prohibieron. Uno, ¿cómo vas a ponerle vaca a una soya si eso podría perjudicar la adicción del consumidor? Se supone que estamos promoviendo la libre competencia, un mercado competitivo, las reglas de juego tienen que ser claras, debe haber una transparencia en el mercado con respecto a la información. No puedes poner vaca a algo que no es leche. Eso induce a su error al consumidor. Gloria sabía que no era leche, obvio, pero ¿por qué le pones vaca a algo que no es leche? Entonces los mercados la información es asimétrica. Pero ¿esto pasaría en la competencia perfecta? Absolutamente no. Imposible. Porque ¿qué quiere la competencia perfecta? Que la información sea clara y transparente, perfecta. La información es Panamá y Estados Unidos hasta ahorita sería el... Entonces cuando ustedes vayan a comprar la leche vas a ver productos en los supermercados que no son leche, pero están en el área de lácteos. Entonces dicen con saborizante leche. Eso no es leche. Eso no se compra por si acaso. Cuando dicen saborizante leche, no compran eso. ¿Por qué no es leche? O sea, no estás tomando calcio. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió? Y no hay barrera de entrada, ¿no? La competencia perfecta es de libre mercado, ¿no? Es decir, dice debe ser libre y debe ser libre para que sea tomístico y si es tomístico los vendedores ni compradores pueden imponer su precio. No existiría poder de mercado. El que impone su precio es el mercado. ¿Ya? Entonces, con respecto a esto vino más a haber una pregunta de televisión, la papa decía, ¿no? En Perú existen 16 mil productores de papa y 33 millones de consumidores de papa. Si la papa fuera un bien único, homogéneo, entonces estaríamos viendo que el mercado sería de... Bien, producto homogéneo, atomicidad, profesor, ¿no es parecido a la competencia perfecta? Claro, a la competencia perfecta. ¿Ya? Siguiente, jóvenes, siguiente. Ahora vamos a ver el otro extremo o la otra cara de la moneda, la competencia imperfecta. En la competencia imperfecta ya te das cuenta que el que tiene el poder de mercado puede ser la empresa o el consumidor, puede ser el ofertante o el demandante. ¿Qué es poder de mercado? Es la capacidad de imponer el precio del mercado. ¿Qué es competencia que es competencia imperfecta aquel modelo de mercado donde las empresas pueden imponer su precio? ¿Y por qué podría imponer su precio, dicen? Porque en ese mercado hay barreras, hay barreras. Uno, la información asimétrica. Y la información asimétrica es una causa de fallas de mercado, ¿no? La información asimétrica. ¿Qué significa información asimétrica? Que el consumidor maneja más información que el productor o viceversa. Entonces, quien maneja más información impone su precio. Por ejemplo, si la clase fuera presencial y yo llevo un celular para venderlo a ustedes, ¿no? Algo que está a mil soles en el mercado nuevo, yo te lo voy a vender a 250 soles. Ustedes miran el celular, no tienen ningún arañón funcionando, su batería. Profe, mañana le puedo traer, sí, te lo vendo mañana, 250 soles. ¿Por qué es tan barato? Uno se pregunta, ¿no? Lo que pasa es que estoy angustiado, necesitado, me voy a ir de viaje por semana, por feriado largo. Pacán, profesor. Y ya nunca más bebé, ya. ¿Qué pasó? Que el celular se había caído una semana antes y que lo llevé al técnico y me dijo, ¿sabes qué? Mira, te voy a poder reparar la placa, pero esta placa ya se va a malhorar, ya se vuelve a malhorar. ¿Y cuánto dura la placa? Te puede durar un día o un mes máximo. Se va a desoldar con la cargada. Ah, ya. Muy bien, yo manejo más información que tú, tú no eres técnico de celulares. Entonces, quien impone precio es el que maneja más información. Por eso te pongo una vaca y te cobro un buen precio por algo que soy. Y también las barreras. Las barreras son impedimentos de entrar al mercado y eso hace ¿qué cosa? Que pocas empresas salten al mercado, entran al mercado. Pues si hay barreras, dejan de ser automísticos, ¿sí o no? Así es. Si hay barreras, dejan de ser automísticos. Si el mercado deja de ser automísticos por el lado de la oferta, pocos van a vender o uno solo va a vender. Y si uno solo vende, impone su precio porque es un monopolio. Y si pocos venden, los oligopolistas pueden imponer su precio incluso por acuerdos que se llaman colusión. ¿Se entendió? ¿Has entendido? Y eso se da, jóvenes, ¿no? Se da. Entonces, las barreras pueden ser legales, ¿no? O sea, de repente yo tengo el monopolio de hacer zapatillas con cápsulas porque yo he patentado mi modelo y nadie puede replicar ese modelo. O yo soy el único que vende pastillas para la felicidad porque mi laboratorio ha inventado la pastilla de la felicidad. ¿no? Por ocho años tengo ese monopolio. Nadie puede copiar mi fórmula. Así son las patentes, ¿no? Ocho, diez años. Luego de ese tiempo transcurrido, el laboratorio está obligado a decirles, mira, esta fue la fórmula. Y aparecen los genéricos, ¿han visto? En ese lapso yo gozo de un monopolio legal. Los monopolios legales aparecen por disposición gubernamental, o sea, por la propia ley, por el propio Estado, se crean monopolios legales. Las barreras técnicas son las economías de escala. ¿Qué es una economía de escala? Cuando compras por mayor te sale más barato producir. no es lo mismo hacer un yin para cien personas en un taller de gamarra que lo puede hacer hoy que H&M se hace un yin para todo el mundo, ¿no? Se hace cien mil yines. Entonces, ¿quién compraría por mayor H&M? ¿Quién tiene grandes descuentos por volumen en H&M? El costo de producción de cada yin ¿dónde sería menor? ¿En H&M o en un taller de gamarra? ¿Qué dicen ustedes? Si un taller de gamarra produce mil yines a la semana y H&M en una semana te produce un millón de yines en tremendas plantas textiles que tiene, ¿quién produce a menor costo? ¿Un taller de gamarra o H&M? ¿Qué dicen ustedes? hola, hola. ¿Quién produce a menor costo de producción? ¿Una enorme empresa que produce grandes volúmenes o una pequeña empresa? H&M, ¿no? Así es. Y eso también es una barrera de entrada. ¿Por qué? Porque yo tengo un monstruo en mi mercado como competencia y yo soy microempresario no lo puedo ganar en el mercado. No le puedo. ¿Por qué? En costo es imposible porque el costo es economía de escala. Como produce grandes volúmenes su costo unitario de producción desciende a medida que se incrementa su nivel de producción y como yo soy pequeño no produjo grandes volúmenes en lugar de comprar mayorista de comprar minorista mis insumos mi costo de producción va a ser más alto. Entonces no puedo hacer la competencia. A eso llamamos barreras de entradas barreras técnicas las economías de escala. y las comerciales la publicidad destapa Coca-Cola destapa felicidad es un logotipo una frase de Coca-Cola muy repetida años y que te auspicia las Olimpiadas te auspicia el Mundial el megaevento deportivo te auspicia pero tú eres dueño de la chiquicola ¿y qué puedes auspiciar? una maratón de cuyes te imaginas la publicidad también es una barrera de entrada un impedimento para hacer ese mercado competitivo cuando hablamos de mercados competitivos mercados donde hay atomicidad donde hay mucha fuerte competencia y eso es bueno para el consumidor continuamos entonces vamos a hablar de los monopolios ¿no? de los monopolios ¿qué es un monopolio? mono es uno polio es vendedor aquel modelo de mercado donde hay un solo vendedor que domina todo el mercado ¿sí o no? productos sin sustituto grandes empresas normalmente son los monopolistas toda oferta es el mercado o sea todo lo que ofrece el monopolista es la oferta que es ese mercado tiene demanda inelástica ¿no? porque tiene pocos o más los sustitutos y se puede clasificar en tres monopolios legales como este de aquí y este de aquí ¿no? ¿no? o sea tú eres dueño en la vacuna patentas la vacuna y nadie puede falsificar tu vacuna o nadie puede copiar la fórmula de tu vacuna porque ya está protegido por la patente el copyright es un monopolio legal ¿no? el ABDAI es una organización que protege a los compositores y cantautores peruanos y ellos reclaman regalías cada vez que se pongan sus canciones en los medios de comunicación que se pongan sus canciones en un no sé pues un matrimonio ¿no? si alguien se va a casar y de verdad se casa en lugares donde se cumple la norma aparte local que tú lo vas a alquilar pagas derecho de ABDAI porque eso exige no es que van a poner canciones y esas canciones tienen un un autor y el autor tiene derecho a vivir de eso es un monopolio legal los monopolios legales son monopolios que nacen por disposición gubernamental cuando Telefónica fue privatizada el contrato ley de privatización decía que Telefónica debía gozar de cinco años de no tener competencia o sea cinco años en que Telefónica fue la única empresa que nos vendía los servicios de telefonía cable dos los monopolios bilaterales los monopolios bilaterales es un monopolio de dos un vendedor y un comprador concéntrate en la imagen nada más olvídate de la vacuna en la imagen esto de aquí este este recipiente es fabricado por una empresa de vidrios y Pfizer la Pfizer fuera la única que descubrió primero la vacuna entonces Pfizer como su demanda es tanta de este tipo de recipientes habla con la empresa que produce mayor cantidad de recipientes le dice ¿sabes qué empresa de recipientes de frasquitos hagamos un contrato ya ¿en qué consiste? yo yo voy a ser el único comprador de tus frascos a nadie más le vendes todo tu volumen de producción es para mí ya muy bien nos damos la mano y formamos un contrato de exclusividad ¿qué se está formando? un monopolio bilateral donde ese frasco va a ser el único vendedor y Pfizer va a ser el único comprador ¿ha entendido? ¿se entendió Jone? ¿se entendió? ¿qué es un monopolio bilateral? ya ¿y qué es un monopolio natural? un monopolio natural exige pues una característica ¿no? exige que para entrar yo a ese mercado invierta miles de millones de dólares miles de millones de dólares es muchísima inversión para entrar a ese mercado ¿ya? inversión en qué? generalmente en costos fijos en costos fijos miles de millones de dólares en costos fijos y yo entré a ese mercado muy bien pero para poder yo recuperar mis millones de dólares mis miles de millones de dólares que invertí en esos costos fijos necesito tener toda la demanda del mercado si no va a ser imposible recuperar esa inversión ¿no? en esta ciudad ¿no? compuesta por 15 millones de habitantes si yo quiero darle electricidad a esta ciudad tendría que tener por aquí una generadora de corriente eléctrica dos polos ¿no? positivo y negativo ¿no? aquí mi generadora de empresa eléctrica y aquí a toda la población tendría que dar electricidad alumbrado público y domiciliario industrial empresarial entonces ¿qué tengo que hacer? un conjunto de obras públicas de rotura de veredas pistas ¿no? carreteras cerros y tender toda la línea eléctrica dentro de la tierra colocar postes ¿no? costes cada 40 metros en las calles ¿te imaginas los miles de millones de dólares que tengo que invertir? sí y para poder para poder recuperar esa inversión y el proyecto sea viable yo tengo que asegurarme de que todo este mercado me compre a mí la electricidad generándose un monopolio natural por eso los monopolios naturales ¿dónde lo vemos? en aquellos aquellas industrias donde se requieren miles de millones de dólares para inversión Cedapal Enel o Luz del Sur Cálida son ejemplos de monopolios natu naturales muy bien continuamos ¿qué es un oligopolio? un oligopolio es aquel modelo de mercado donde existe pocos vendedores pocos vendedores entonces yo me doy cuenta fácil cuando hay monopólico cuando quiero comprar un producto y tengo pocas marcas que elegir por ejemplo quiero comprar chip para mi celular la telefonía móvil la televisión por cable las AFPs los grifos las cadenas de cine las cadenas de supermercados este fue el último que salió de emisión los supermercados las aguas energizantes la leche evaporada el mercado de lejías el mercado de betunes para el zapato son mercados oligopólicos estos mercados oligopólicos tienen una característica esencial la interdependencia la interdependencia entre vendores y compradores a lo de fijar precios si Movistar bajaría el precio ahora que hay libre transportabilidad conservando tu número todos somos Movistar y Entel tendría que bajar el precio y Entel tendría que bajar el precio y Vitel tendría que bajar el precio entonces la interdependencia es eso a lo de yo obtener mis políticas de precios a lo de yo ofrecer un precio al mercado en un mercado oligopólico tengo que tomar en cuenta cómo van a reaccionar las otras empresas interdependencia el precio puede ser homogéneo diferenciado pero generalmente la colusión o sea el cártel el acuerdo de precios se da en mercados oligopólicos ¿qué es la competencia monopolística? aquí en el modelo de mercado donde hay atomicidad mira ve atomicidad o sea hay atomicidad en dos modelos de mercado en la perfecta y la imperfecta pero en la imperfecta ¿cómo se llama? competencia monopolística es aquel modelo de mercado donde se parece un poquito más a la competencia perfecta por la atomicidad pero ¿cuál es la gran diferencia en que en la competencia monopolística el producto es diferenciado? ¿y cómo yo logro de hacerle entender a mi consumidor que mi producto es único? mediante la publicidad la fuerte publicidad profesor eso es verdad sí jóvenes la publicidad hace que el cliente diferencie tu producto de los demás tú pones mayor énfasis en ciertos atributos ¿no? de tu producto o servicio de repente en las pollerías que hay competencia monopolística ¿no? si hay pollerías que su diferenciación es la exclusividad un ambiente tranquilo ahí no te ponen esto es guerra ni música alto volumen ¿no? una música de piano mi cliente se diferencia de los demás ahí le aplico un buen precio de repente yo soy una pollería que quiere hacer feliz a todo el mundo entonces le pongo un televisor grande es más la pollería para que la gente coma tranquilo y los niños estén jugando le pongo juegos ¿no? laberintos ahí los niños se entretienen ah qué bacán pero eso diferenciación de producto ¿no? la publicidad logra hacernos diferenciar el producto entonces la competencia monopolística atomicidad y el producto diferenciado lo más esencial pollerías cevicherías carne de gallina detergentes bodegas peluquerías ¿no? lavanderías ahora las casas de apuesta son modelos de competencia monopolística no han visto en las casas de apuesta como la publicidad es agresiva ¿no? por la propia competencia monopolística hasta aquí ¿todo bien? jóvenes díganme si siguiente el monopsonio que es mono uno y que sonio comprador un comprador ejemplo enaco pero último pregunta que salen de emisión ¿no? enaco es la empresa nacional de la coca ¿qué hace la empresa nacional de la coca? es la única autorización en comprar la coca la hoja de coca a nivel nacional entonces este impone su precio ¿no? porque hay muchos vendedores y un solo comprador aquel mercado que está gobernado por un solo comprador y muchos vendedores es monopsonio enaco ¿qué hace con la hoja de coca? la vende a los laboratorios que están en el Perú o la se exporta también monopsonio otro ejemplo monopsonio es Gloria en Arequipa sin ir muy lejos a Lurín ¿cuándo a Lurín? si tienes familiares en Lurín pregúntele primo prima la leche de los ganaderos en Lurín ¿a quién le venden? ¿a Gloria? a Gloria joven Gloria se convierte en un solo comprador de la leche impone su precio Gloria por ser el único comprador en los contratos en las licitaciones públicas jóvenes en las licitaciones en las licitaciones ¿no? en la licitación pública una entidad del Estado compra por ejemplo el Minedu va a comprar carpetas para los colegios de Lima metropolitana muy bien ¿quiénes van a apostar? ¿quiénes van a querer venderle al Minedu? Empresas formales tienen que ser formales y todos todos los carpinteros los que trabajan metal mecánica melamineros formales van a querer venderle al Minedu ¿sí o no? vamos a tener cien doscientas empresas que se está formando un monopsonio donde el único comprador es el Minedu oligopsonio que es oligo pocos sonio compradores aquel mercado de pocos compradores y muchos vendedores y muchos vendedores ejemplo profesor aquí lo tienes la caña azúcar hay miles de productores de caña azúcar en Perú ¿no? pero esta caña ¿a quién se le vende? a las empresas azucareras de prensa la tenemos miles de pocos pocos compradores Casa Grande Tupán Pomalca Panamorga mercado oligopsónico la caña azúcar son miles de productores de caña azúcar y son pocos los compradores porque son pocas las azucareras ¿cuántos mercados tienen? 58 12 12 24 casi el 90% casi el 90% del mercado es de 4 empresas a eso es un oligopsonio igual que la leche la leche la leche natural ya no la leche vaca se dice que hay 16.000 ganaderos en Perú esos 16.000 ganaderos venden aquí a las pocas empresas lácteas gloria en el aire oligopsónico bien que es un cártel algo ilegal algo que va contra la competencia es un acuerdo colusorio que es coludirse ponerse de acuerdo entre las empresas ¿no? de manera oculta por debajo de la mesa porque si Indecopy se entera Indecopy sanciona el cártel el cártel es un acuerdo temporal de las empresas que se dedica ¿qué cosa? a subir el precio ¿no? el precio te lo sube ese precio en competencia debe formarse por libre juego o fuerte y la demanda ¿no? más no por un acuerdo porque el modelo de mercado de Perú es una economía social de mercado economía de mercado ¿qué es una economía de mercado? que las cosas que tienen un precio se formen por el libre juego de la oferta y la demanda no por actos colusorios no por acuerdos eso estaría yendo con la competencia por eso el Estado cree el año 92 Indecopy el Instituto de la Defensa de la Competencia y la Protección a la Intelectual defiende la competencia esos cortos colusorios el cártel de la droga el llamado cártel de la droga lo que pasa que ese cártel de la droga ustedes hacen alusión a que los principales productores de coca de cocaína ¿no? acuerdan imponer un precio puede ser también puede ser ¿qué es un holding? un holding es una estrategia empresarial donde una empresa matriz ahí identifican la empresa matriz en esa figura el Intercor el holding más grande del Perú crece pero crece en diferentes sectores de la economía este es rubro promar todo lo que es artículos para el hogar herramientas ferretería este es diversión cine planet este es enfermedades Inca Pharma y Mi Pharma le pertenece a Intercor profe quiero educarme esto es Innova School y este es la UTP o sea está como un pulpo profe acá hay chifa también sí profe acá hay pizza y hay hoteles o sea la empresa matriz se mete en todos los rubros de la economía en todos los sectores de la economía pero ¿cómo así? comprando acciones mayoritarias de empresas pero ¿por qué no me enteré profesor? porque en el holding la empresa adquirida conserva su personalidad jurídica ¿ves? Mi Pharma en que todas las todas las vamos con un nombre propio Totus Metro Plaza Bea todos los supermercados incluso San Fernando porque San Fernando también dice que está metido ahí acordaron vender el pavo no menos de 12 soles el kilo eso es un cártel ¿no? fijar precios mínimos es cártel también es un holding el holding es difícil enterarse profesor sí porque al final tú sigues comprando en la empresa ni enterado que es del banco de Intercor en cambio el TRUS es algo que sí se puede enterar ¿por qué profesor? porque en el TRUS las empresas por voluntad propia deciden unirse ¿ves? aquí hay una fusión tres le ponen unión unión empresarial es un TRUS también entre dos o más empresas y se unen que sale una sola empresa LAN chilena con TAM Brasil ahora es LATAM un TRUS por fusión o unión define la situación que varias empresas que producen los mismos productos que es la diferencia ¿no? o sea es la misma la misma rama la misma la misma línea el mismo sector se unen formando una sola empresa es por unión y aquí por absorción absorción o sea la Fanta que toda la vida ha sido naranja se toma a la cola inglesa se la compra toditita desaparece la cola inglesa en el mercado porque ahora forma parte de la Fanta ¿ves? es un TRUS por absorción TRUS por absorción ¿entendieron? se entendió se entendió por ejemplo IBM todavía es de Estados Unidos esta empresa es grandota ¿no? pero su división de computadoras de CPUs así CPUs así paradito y de portátiles así delgaditos fue vendida ¿a quién? a Lenovo IBM la empresa de computadoras personales más grandes del mundo jóvenes y Lenovo la empresa de computadoras más grande de China ¿quién iba a pensar que los chinos iban a comprar IBM? cuando tú vas al mercado de laptops y quieres comprar una laptop me da una IBM no existe ¿ahora qué es? Lenovo ¿es un TRUS o no es un TRUS? claro ¿por qué? ¿por fusión unión empresarial o por absorción la marca desapareció IBM ¿no? sí por absorción por absorción en el mismo rubro ¿no? ajá entonces es fácil distinguir entre el holding y el TRUS en el holding la empresa adquirida conserva su personalidad jurídica en el TRUS se cambia ahí está ¿ves? Peugeot mira entre Fiat y Peugeot es el último TRUS todavía no sale el modelo de mercado pero ya Peugeot que es la francesa y Fiat que es la italiana americana se han fusionado jóvenes dos grandes marcas europeas de automóviles este es reciente ¿y qué es un John Venture? un John Venture es aquel aquella alianza estratégica aquella alianza estratégica que consiste en que dos o más empresas no se unen no se fusionan no se absorben simplemente firman contratos es una alianza estratégica unen esfuerzos ¿para qué? para desarrollar nuevos productos nuevos proyectos mira desarrollar nuevos productos nuevos proyectos por ejemplo viene la pandemia y el laboratorio Astra y el laboratorio Seneca firmaron un John Venture ¿para qué profesor? para desarrollar más rápido la vacuna igual la Pfizer jóvenes la Pfizer ha sido desarrollada por la misma empresa ¿no? y la universidad de Cambridge creo o la Oxford o Harvard una de esas tres universidades ¿qué ha sido? entonces ¿qué hicieron? John Venture desarrollaron ¿no? nuevos proyectos investigación de la vacuna claro dos se unen lo hacen más rápido ¿no? Artesco y la empresa alemana de útiles de escritorio también han firmado un John Venture profesor pero Artesco es peruana sí y esta es alemana entonces ¿qué gana la alemana si es más grande? gana pues por eso firma John Venture ¿qué gana el Artesco? gana también porque le da transferir modelos patentes estrategias ¿por qué? ¿cuál es su objetivo? Artesco quiere crecer en toda su América está en mercado peruano peruano es ¿no? y va a tener apoyo ¿a quién? de la alemana ¿y qué ganan los alemanes? que se va a extender por toda América también y Artesco va a guiar eso porque Artesco conoce por el mercado latinoamericano un John Venture otro ejemplo es John Venture por ejemplo un replay cuando tú compras en replay online ¿no? el producto podrías retirarlo ¿dónde? en tiendas Tambo ah Tambo de la familia Lindley y los replays hombres chilenos que han hecho un John Venture una alianza estratégica ¿ha entendido? que es un John Venture generalmente desarrollar nuevos proyectos y dos incursionar nuevos mercados los Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro ya? Pasemos al examen diario, por favor. ¿Quién lanza la dirección? Para empezar, son tres preguntas un poquito pesadas para cerrar ya el módulo y entrar al intermedio, ¿no? ¿Por qué estamos en intermedio 2, pero no? Voy a entrar al otro intermedio. Al módulo intermedio 2. Arancel. Arancel es un impuesto a la importación, pues. Impuesto a la importación. Por el último ya, antes de dar el examen. A ver, atentos. ¿Qué es el dumping? Esto lo vamos a hacer en comercio internacional, ¿no? El dumping es esto, miren. Atentos, ¿ah? Yo soy chino. Ya, yo soy brus. Chino. Y hago polos en mi país, China. El polo. El polo. Mi coste de producción es 5 dólares. 5 dólares, mi coste de producción. Y en China lo vendo a 10 dólares. Ganando 5 dólares por polo. ¿Está bien? Pero como me ha sobrado polos, lo llevo al Perú. Lo llevo al Perú. Y al Perú, pregunto, ¿a cuánto debo venderlo? Si en China lo vendo a 10 dólares, sin gastar mucho en movilidad, en transporte. Cuando lo llevo al Perú, ¿a cuánto debo venderlo? ¿Qué te dice la lógica? Ah, profesor, si en China lo vende a 10 dólares. Como mínimo, no. Porque, mira, acá hay margen de ganancia 5. Hay que producir para ganar. Entonces, mínimo puede ser 15, 20, porque hay fletes que pagar. No, hay fletes. El mismo hecho es llevarlo al puerto, ¿no? Hay que ponerle en contenedores. Hay que pagar la grúa para que suba ese contenedor al barco. Hay que pagar al barco. Ya está en el Callao. Hay que pagar otra grúa, ¿no? Para que lo suba al camión. ¿Y del camión dónde tiene que ir? Un almacén en Perú ya. Y del almacén, buscar clientes para vender. Eso es un flete. Ahora, trámites a doneros, seguros. Si no, no sale. Si no, no sale mi mercadería. Y derechos de exportación y de importación. Y eso lo hace más costoso, ¿sí o no? Si lo vendo a 10 dólares en mi país, pues a Perú por mínimo 20 dólares. Y estaría todo normal. Pero, ¿qué hace el chino? Para hacer daño a la industria nacional, no lo vende a 20, no lo vende a 10. Puede venderlo a 7, puede venderlo a 5, incluso puede venderlo a 4, perdiendo un dólar por cada producto. O más de un dólar. Y eso se llama Damping. Damping. Bien, jóvenes. Corre el examen, son 1 y 9, 1 y 10. Ya. Marquemos, por favor. Damping. 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 Gracias. 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 ¿Quién le pone el paro al dumping? ¿Quién sanciona el cártel? ¿Quién? dentro de un minuto cierro ya para empezar con los ejercicios y ahí les muestro ya los ejercicios para que algunos que ya han terminado ya vayan a pedir y y y y y y y y y Gracias. 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 En octubre se realiza en Lima el evento denominado Semana de la Belleza. Semana de la Belleza. La semana tiene siete días, ¿no? En donde los especialistas realizan demostraciones, consultas, todas esas cosas, ¿no? La relación mercantil entre compras y inventores se realiza dentro de un mercado ferial, abierto, cerrado e informal. Uno, más o menos, que no tiene mucha experiencia marcando, comienza a analizar, ¿no? Analizar alternativas. Sería informal. Entonces, ¿por qué no puede ser informal? Uno, porque en un hotel María Angola, al menos necesita esta empresa, una industria hotelera, una empresa hotelera, cuando vende su servicio, emite boleto y factura, ¿sí o no? Va a ser bien difícil. Un mercado cerrado, puede ser un mercado cerrado. Abierto, también puede ser. Pero aquí una semana de la vida se me dice que no es un mercado permanente, ¿no? Es temporal. Entonces, la respuesta es avión ferial. Si habíamos dicho que los mercados son mercados, ¿no? Que se construyen físicamente o virtualmente. La cosa que hay interacción entre oferta y demandante para propiciar el intercambio es un mercado. En los mercados virtuales, los mercados virtuales, donde puedo comprar bienes y también servicios, como consultas médicas, como blanqueo de dientes, cortes de cabello, restaurantes, etcétera, etcétera. Tenemos a los portales de internet, ¿no? Tenemos a las empresas que se dedican a ofrecer el servicio. No son productores. Simplemente son intermediarios, ¿sí o no? Son especializadas en posicionar su página web. Y detrás, ¿quién está? Pues miles de productores que están publicitando en ese portal. Uno de ellos es Amazon. El por el Linio. Suponidad del Grupo La República. Ah, ¿verdad no, profesor? Sí. Cuando le das clic en comprar, ya existe la venta ya. La empresa ya, ya voy a llevarlo a su domicilio. ¿Qué gana este portal? Gana comisión, un porcentaje de la venta. Entonces, en ese mercado, en ese mercado, los portales de internet son comisionistas, ¿no? Y representan a los comerciantes, ¿no? Dos veces. Tres y cuatro. En los principales mercados de Chiclayo, la venta de azúcar se ha restringido. Lo que implicó que el precio se eleve en casi 100%. En los establecimientos donde se venden el producto, los comerciantes afirmaron que el kilo cuesta 4.50 a diferencia de los 2.60. Que costaba ante las precipitaciones pluviales, ante las lluvias. Lo que significa que cuando hay desastres naturales, funciona el mercado. Claro. ¿Por qué el azúcar sube precio cuando la llueve? Analicemos el mercado de azúcar, pues. Por el lado de la caña, es un oligopsonio, ¿sí o no? Sí, porque el lado de la caña hay miles de productores de caña azúcar para pocos compradores, ¿no? Casagranda, Tumán, Cartabio. Son pocas las empresas. Es un oligopolio en el azúcar y es un oligopsonio en la caña. ¿Se da cuenta? La caña se vende, procesan la caña a estas empresas oligopsonicas, pero luego sale el azúcar. Y en el azúcar ya están ofreciéndose, ¿sí o no? Pocas empresas venden. Entonces sería un oligopolio. Y en los oligopolios es más fácil coludirse, porque imponen su precio, ¿no? Y forman parte de la competencia imperfecta. ¿Por qué? Por el alto colusorio. Por el poder del mercado que tiene. Y eso es un mercado imperfecto. Tres casas. Cuatro. El mercado de taxis. Ya. Los taxistas que no tienen vehículos. O sea, yo soy taxista que no tengo vehículo. Yo como taxista ya no soy familia, soy una unidad de producción. ¿Qué necesito? ¿Qué cosa? La naturaleza. Yo soy el trabajador, pero necesito un capital. ¿Qué vendría a ser el auto? ¿Está bien? Y luego ofrezco mi servicio de taxi. Comunidad de producción, ¿qué soy yo? ¿Qué necesito? Capital. ¿Y quién me representa el capital? El auto. ¿Y dónde lo consigo yo? En el mercado de factores productivos. En el mercado de factores productivos. ¿Qué es? Es un mercado cerrado desde el punto de vista, ¿no? Al menos en Lima, Metropolitano y en todo el Perú, ¿no? Para hacer taxis hay que tener permiso especial, ¿no? De la autoridad. Siguiente. Cinco y seis. Marquemos cinco y seis, por favor. dice así el reciente proceso de adquisición del grupo Kikor de la cadena de Boticas Arcángel posee el 36% del mercado por detrás del día de Incafarm Incafarm tiene 52% y este grupo Kikor tiene 36% entonces acá llegamos ¿cuánto? 8, 88, 90% con lo cual se confirma que las empresas farmacéuticas constituyen no es un monopolio no, no profesor porque no hay absorción del competidor ¿qué sería? un oligopolio 6 lo que hicieron allá, hicieron acá el Tribunal de la Libre Conferencia acusó la cadena de mercados en COSUD Chile Chile S.M.U. y Walmart que controlan el 92.5% por haber mantenido a través de sus proveedores un acuerdo para fijar precios mínimos de 20 carnes de pollo fresca al menos entre 2008 y 2011 a precios mínimos como el precio del pago sí acuerdo colusorio para fijar precios cárte cárte la presencia de muchos vendedores y compradores atomicidad más un bien homogéneo me da competencia una competencia perfecta existe información que un pueblo una empresa minera es la única que contrata a los habitantes es la única que contrata a los habitantes es una empresa ¿y la empresa qué demanda? trabajo es la única que compra trabajo la única compradora y el pueblo ¿qué vendría a ser? los vendedores muchos vendedores pero no solo comprador monopsonio en el mercado laboral 8D 9 la restricción a la participación de los mercados tanto compradores y vendedores es propia de qué? las barreras de un mercado cerrado 10 las pocas empresas propietarias de las estaciones de grifo las pocas empresas propietarias de las estaciones de grifo en nuestro país son pocos vendedores ¿no? mercado oligopólico y es de de las estaciones y de las estaciones de las estaciones